A ver, en este modelo no hace falta que tú uses el control remoto porque con la voz o podrías encender la TV Si, entonces, tiene opciones ya definidas de palabras, no puedes decir cualquier palabra y encender, ¿no? Como decir telepréndete o teleentiendete, no, son palabras ya definidas que vas a devolver a crecer Me reconoció como decir hola tele, vamos a apagarlo y vamos a funcionar de nuevo, mira, a ver Vamos a apagarlo, me entendió como si fuera de hecho la palabra, a ver, de nuevo La palabra correcta es hola tele, encender Y ahí se entiende Va a reconocer ahí el audio El sistema de voz y de mano, esto aquí va en menú, en menú de opciones Y ya está Y si yo quisiera hablar más, pondría hola tele Y sale esas opciones Origen, entrada, ¿no? Número, número de canal, ahí está origen, ¿no? Este es para poner un play o un dividir Cancelar Abajo te indican todas las palabras que puedes decir Por ejemplo, quiero cambiar de canal Número de canal Aparece esa opción Canal 20 Canal 50 Ahí está Cambia automáticamente Mente ¿Sí? Eh, cancelar Por ejemplo, subir volumen Volumen 30 Volumen 30 Volumen 40 Me entendió volumen 4, ¿no? Volumen 15 Eso fue muy desagradable Volumen 5 Sí Cancelar Por ejemplo, acá también puedes acceder a Simplemente decir canal arriba Y cambia un canal Canal abajo Me entiendo la voz Que era cámara Salir O la tele Salir Bueno, ahí dice la perrita más Más Ahí me entiende como más Y sale más opciones Y puedo leer lo que diga ahí Por ejemplo Si yo quiero acceder a Marjot Digo la palabra Marjot Ya me reconoció Y me lo voy a enviar A Marjot Salir Más Vamos a entrar a A Marjot A Marjot Ahí está Y entramos a lo que Inante le explicaba, ¿no? Y sale los opciones Todo con la voz En este caso Si quiere salir Dice salir Salió Eh Más Cancelar Salir Salir Más Y ahí está Las opciones que puedas encontrar Lo que pasa es que Marjot Conoce la voz A veces lo confunde Y interpreta con su voz Que le estoy dando un Ordenando algo La tele, ¿no? Cancelar Y para esconder el icono Tienes que decir Hola tele Hola tele Y se esconde Los iconos En este caso Vamos a ver El funcionamiento De Marjot